Harvey es este jueves y con la ley de reducción de la inflación promulgada por el presidente Biden la semana pasada, esto ayudará a financiar la investigación local sobre huracanes. El Instituto Conrad Blutcher en Texas A&M Corpus Christi es uno de los grupos que podrían beneficiarse con esta ley. Es que uno de los proyectos que realizan tiene que ver con el uso de drones para estudiar cómo los huracanes afectan las dunas de arena en la Isla del Padre. Esto es obviamente muy importante para nuestra resiliencia. Conocen nuestras playas, nos encantan nuestras playas, pero también es un impacto económico, así que hay que medir y gestionar bien nuestras playas. La ley de reducción de la inflación financiará proyectos de investigación ambiental en todo el país durante cinco años. Y aunque han pasado cinco...